Es que por favor, es que ya está bien, ya está bien, ya estoy pidiendo un momento de atención para la familia, estoy pidiendo un momento que escucha, escucha atenta, por favor, Grafibol, por favor, Grafibol, estoy pidiendo un momento de atención, es que nadie puede, es que nadie puede pedir, Es que estoy pidiendo un momento de atención, por favor Una escucha atenta de la familia Estoy diciendo, he estado En claustrada, dos días En mi habitación Construyendo un centro De mesa para el día de acción De gracia en homenaje Al femen Este centro de mesa Es cuesto mayo Me parece la Ute Muy buena lección Con la chica con la teta al aire Que dice cosas De fe, de fe, de fe, de fe De sacrificio Venga, ¿quién no me pasa con las patas duplas o qué pasa, leite? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh 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 Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh Oh, 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 oh Es que te voy a matar, 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 es que te voy a matar Bueno, me he colado por aquí por el tejado para ver cómo está el ambiente por la gasofla y todas estas regalías que hemos ido dejando durante los años, si está mi tirachina es querido incluso el calendario solidario de la maratón del 2012 y el libro lo imposible, The Spy The Fez Voy a quedarme un rato aquí jugando con toda esta peñuca y tostada, nos la vamos a pasar Aquí está el que el padre, la hice llorando Laísa de Zuiza Laís is crying Bona nit, adeo, yo me salvat Laísa de Zuiza Quizá no se está tan mal en esta casa, podría disculparme Voy a imaginarme cómo sería si entrase en la Perdón, perdón, os pido perdón, os pido perdón por haber comido sin pedir perdón Por tu culpa tengo la menopausia, me salen bolas de sangre por el coño Perdón, perdóname, perdóname Por tu culpa grasa me he quedado calvo y me tengo que contar con semen cada noche Perdón, yo no quería... Perdón 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 Gracias.